Hola amigos, aquí Yareli Hernández y seguimos en Nos Vamos de Paseo y yo me encuentro hoy desde la playa Seven Seas en Fajardo, donde voy a estar visitando una parte que no mucha gente conoce. Esta parte se llama La Matita, así que los invito a que me acompañen en esta aventura. Vengan conmigo. Como siempre, nuestra aventurera Yareli Hernández se encarga de presentarnos esos lugares muchas veces desconocidos para que ustedes, nuestros televidentes, descubran en su tiempo libre nuestra bella Isla del Encanto. Así llegó hasta las hermosas costas de Fajardo, específicamente al sector de las clavas, decidiendo encontrar el área conocida como La Matita, localizada entre el balneario Seven Seas, llamado así por sus siete tonalidades de azul en sus aguas, y el área protegida de la Reserva de las Cabezas de San Juan. La Matita es el árbol de mangle que sirve como punto de referencia a los que la visitan. De aguas tranquilas, blanca arena y una abundante vida marina en contacto directo con la naturaleza, lo hace el lugar ideal para tomar un descanso, compartir en familia o simplemente tomar el sol. Así que les recomendamos que saque un tiempo junto a los suyos y visite esta belleza que nos ha regalado el Señor. Bueno amigos y luego de nuestro recorrido hemos llegado hasta La Matita. ¿Qué por qué se llama La Matita? Porque cuando usted va llegando hasta esta área de la playa, se va a encontrar con un arbusto que está separado de todos los demás y pues ese es el punto de referencia para llegar hasta esta playa. ¿Cómo se llega a La Matita? Va a llegar hasta la entrada del faro de Fajardo, hace una derecha y camina por la orilla alrededor de 15 a 20 minutos. Aquí usted puede venir con su familia, con sus amigos, con su pareja, un sitio bien tranquilo o puede hacer como yo, se trae un buen libro y disfruta de un día de relajación y de playa. Así que no se olvide visitar esta playa que está divina. Y tampoco se olvide de visitar nuestra página de internet nosvamosdepaseo.tv Esta fue Yareli Hernández para Nos Vamos de Paseo. ¡Gracias!